En la pestaña empleados puedes revisar las ventas que hace cada uno de los camareros los puedes comparar entre sí marcando las casillas en el nombre de los empleados que quieras comparar también puedes ver cuántos clientes atienden cantidad de artículos cancelados cuentas abiertas y pagadas con información del importe total de cuentas pagadas y gasto medio por persona si seleccionas el detalle podrás saber exactamente qué artículos ha vendido cada empleado